Bueno, vamos a cambiar de tema porque nuevamente un niño fue captado jugando en el borde de un balcón en un edificio a gran altura. Esto ocurrió en Quinta Normal y esa terraza además no tenía ni siquiera malla de seguridad. Carola Garrido, buenos días. Hola Carola. ¿Cómo están? Muy buenos días. El segundo caso es menos de una semana. Ya le habíamos contado hace unos 4 o 5 días aproximadamente de lo que había ocurrido en una guardería informal ubicada en la comuna de Estación Central donde un niño queda entre la baranda de la terraza y la malla de seguridad. Ahí sí existía este elemento de protección, sin embargo, en este caso es distinto. Este nuevo video fue captado en un edificio de gran altura, como lo decía Karina, pero en la comuna de Quinta Normal. Y se trata de un niño que debe tener entre unos 8 o 9 años aproximadamente. No lo sabemos con certeza porque uno de nuestros equipos intentó conversar en primera instancia con los integrantes de la administración, también con los padres o con los adultos responsables de ese departamento. Sin embargo, esto no fue posible. Bueno, este niño de entre 8 a 9 años se ve como aparentemente intenta mirar lo que están haciendo sus vecinos del piso inferior. Y es en ese momento cuando capta la atención de otros vecinos del lugar que sin duda se preocupan muchísimo de lo que está pasando porque no hay malla de protección, en este caso a diferencia del otro. Y claro, la caída podía ser inminente con los resultados que ya sabemos que también eso puede generar, ¿cierto? Así es que esta es una escena bastante peligrosa que se conoció a través de redes sociales y que alerta también otra vez a los adultos a poner este tipo de malla. Sabemos que no es obligación, no se puede obligar a los dueños de departamentos que tengan niños a hacerlo, pero sí es una medida de precaución para evitar así cualquier tipo de accidente. Escuchemos parte de lo que nos señalaron los vecinos de este edificio con respecto a este hecho. Sí, claro, todo el mundo estaba desesperado, gritando. Gracias a Dios, o sea, con los gritos el niño de una vez se metió para adentro. ¿El niño sabe si estaba solo o susurra? No, había personas allí. Es más, cuando él escuchó que lo estaban llamando de una vez se metió. Grave que un niño se esté colgando de las barandas porque se puede matar. Grave que los niños queden solos aquí. De hecho, hay muchos niños que pasan jugando por aquí abajo, pasan todo el día y los autos aquí vuelan. En verdad, sorprendida, porque yo también tengo cuatro nietos y yo los cuido. Mi hija trabaja y el marido, yo me quedo con ellos y yo no trabajo. Mantenerle por lo menos las puertas cerradas, su ventana cerrada. En el barcón normalmente utilizan sus malles, todas esas cuestiones para prevenir esto. Hay que tener más cuidado con los niños. Claro, aquí, como les contábamos, no hay certeza de qué es lo que ocurrió, con quién estaba él al interior de este departamento. Pero sin duda que hace recordar lo que les contábamos la semana pasada, en este caso con un pequeño que estaba en una guardería infantil que era informal. Porque obviamente el departamento no cumple con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los niños. Acá había malla de protección de las ventanas, pero el niño logra de todas formas traspasar la baranda que es metálica y queda entre esos fierros y la malla. Y estuvo allí varios segundos. Eso llamó la atención de otros vecinos que comenzaron a agravar esta situación, que también comenzaron a alertar de lo que estaba ocurriendo. Porque él o los adultos responsables que estaban al interior de ese departamento claramente no habían advertido esta situación. También esto ocurrió en altura y es por eso que yo les decía que siempre se recomienda, aunque no se puede obligar obviamente, pero sí se recomienda tener mallas de seguridad y que además estén en buen estado. Porque estas después de algunos años se queman con el sol, ya pierden esa capacidad protectora. Así que también luego de un tiempo hay que cambiarlas. Conversamos con un prevencionista de riesgo sobre el tema. Esto fue lo que nos comentó. Elementos de adornos que pueden existir en balcones o terrazas pueden llamar la atención a los niños menores de edad. Van a querer alcanzarlas, van a querer jugar con ellos y pueden también exponerse a situaciones de peligro estando cercanas a zonas de altura que pudieran generar esa caída desde los pisos superiores en un edificio de departamento. Por lo tanto, también debemos prevenir poner aquellos elementos que llamen la atención y que de alguna manera permitan o hagan que los niños se acerquen a la zona de peligro de caída. Es lo mismo que sucede muchas veces en que los dejan a los niños bajar a las zonas comunes, por ejemplo, donde hay juegos con columpios, y le dicen a los conserjes, oiga, pues echarle una miradita al niño. Y el conserje no está para eso. El conserje está para resguardar la seguridad del condominio en cuanto al ingreso de personas, digamos, que valga la redundancia que ingresen a la comunidad, pero no para el resguardo de los niños. Ahora, lo que sí puede hacer el administrador, digamos, si ve que estos derechos de los niños están siendo vulnerados, hacer las denuncias a los tribunales o a quien corresponda. Pero en ningún caso la comunidad podría obligar a poner mallas, en este caso, a los balcones porque son recintos privados. Claro, en el fondo cada uno toma la determinación, ¿cierto? Pero la seguridad de los niños, sin duda que es importante, en cosas de segundos, es cuando ocurren los accidentes y es por eso que siempre es recomendable utilizar este tipo de mallas de seguridad. Con respecto al segundo caso que les contábamos, el más reciente de este niño del edificio de Quinta Normal, según nos contaban los vecinos, al parecer, los padres o los responsables conversaron con la comunidad, pidieron excusas por lo que había ocurrido, porque también muchos de ellos se atemorizaron bastante al ver esta escena y dijeron que no iba a volver a ocurrir. Así es que lo cierto es que hay que tomar medidas, ¿cierto?, preocuparse, Karina, Roberto, para la seguridad de los más chiquititos, sobre todo, que tal como decía un experto, todos les llaman la atención, quieren tomar algo y hacen todo lo posible para hacerlo y eso a veces termina en accidente. Y es difícil pedirle a niños que se comporten como adultos. No hay una relación entre el resguardo de los derechos del niño con pedirles, en definitiva, que se comporten con una responsabilidad mayor. Evidentemente aquí hay que tomar otro tipo de medidas por parte de esta familia. Muchas gracias, Carola. Gracias, Carola. Buenos días. Que estés bien.